¡Ah! ¿Qué está haciendo el bebé mono? ¡Wow! ¡La casa de regalo es enorme! ¡Wow! ¡Es una máquina de hacer helados! ¡Qué bonita! ¡Red! ¡Wow! ¡Mira qué rico come helado el bebé mono! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh no! ¡Moré! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Una abeja! ¡Corre! ¡Bebé mono! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡El cachorro ha venido a jugar con el bebé mono! ¡Ah! ¡El cachorro ha venido a jugar con el bebé mono! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mira qué apestoso come el bebé mono! ¡Ay no! ¿A dónde habrá sido llevado el bebé mono? ¡Oh! ¡El bebé mono está haciendo caramelos azules! ¡Mmm! 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 ¡Ay no! ¿A qué habitación ha sido llevado el bebé mono ahora? ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Wow! ¡Cuántos caramelos de colores! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Han encontrado la llave! ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Cuántas palomitas! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡El Bebé Mono ha encontrado la llave! ¡Ok! ¡Ah! ¡El Bebé Mono está comiendo patatas fritas! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ese Bebé Mono se comió todas las patatas fritas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mira cómo Bebé Mono disfruta de su refresco! ¡Se ve delicioso! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh no! ¡La lata de refresco ha desaparecido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡He probado el muñeco de bebé mono! ¡La jaula está lista! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja ja! ¡Me temo no pate una trampa! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Este cerdito qué lindo se ve! ¡Ja ja ja! ¡Oh no! ¡Parece que ya tiene hambre! ¡Ok! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a buscar algo de comer para el cerdito! ¡Ok! ¡Ok! ¡Parece que ya tiene hambre! ¡Ok! ¡A cosechar se ha dicho! Vamos a llevarlo a casa. ¡Ok! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El puente se ha quemado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Construyamos otro puente! ¡Ok! 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 ¡Un coche! ¡Wow! 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 ¡Míralo emocionado que está el bebé mono! ¡Espera que pasen los patitos! ¡Míralo emocionado que está el bebé! ¡Vamos! ¡Oh, ya es hora de cargar energías! ¡Oh, ya es hora de cargar energías! ¡Ok! ¡Oh, ya es hora de cargar energías! ¡Ok! ¡Prepárate para nadar, bebé mono! ¡Ah, el bebé mono se está preparando para salir a jugar! ¡Wow! ¡Una máquina expendedora! ¡Wow! ¡Money! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Mira qué rico comelado el bebé mono! ¡No! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mía qué rico bebe Coca-Cola el bebé Mono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mummy! ¡Oh, no! ¡Wooow! ¡Wooow! Ok ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ah! ¡El bebé mono planea pintar un cuadro! ¡Wooow! 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 Ok ¡Wooow! 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 El bebé mono está comiendo gelatina ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mira qué rico come el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Wooow! 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 El bebé mono está arrullando el patito para dormir ¡Wooow! ¡Ok! ¡Ay! ¡El patito está llorando! ¡I'm sorry! ¡Vamos a pasear el patito! ¡Mira qué rica se ve esa! ¡Caca de pizza! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ok! ¡Ah! ¡El bebé mono va al supermercado! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Ok! ¡Wow! ¡Mira qué deliciosa se ve esa pizza! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Hay una nave espacial subiéndolos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Ellos devuelven una pizza gigante! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a llevarla a casa! ¡Ok! 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 ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira qué apetitoso! ¡Como un bebé mono esta pizza gigante! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ay! ¡Un extraterrestre! ¡Oh no! ¡Se ha llevado el patito! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Bebé mono! ¡Rápido! ¡Persíguelos! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Intento superar los obstáculos! ¡Bebé mono! ¡Oh no! ¡Baja rápido, bebé mono! ¡Baja rápido, bebé mono! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Armo, bebé mono! Trepa por ahí, Bebé Mono. Ok. Ten cuidado, Bebé Mono. ¡Oh no! ¡Ay, un robot Batman! ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Qué bien! ¡El robot así fue destruido! Ok. ¡Ja ja! ¡Vamos a sacar el patito de aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Una máquina creadora de caramelos de colores! ¡Qué bonita! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Mira qué apestoso! ¡Come el Bebé Mono! ¡Ay no! ¿A dónde habrá sido llevado el Bebé Mono? ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡El Bebé Mono está haciendo caramelos azules! ¡Mmm! 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 ¡Ay no! ¿A qué habitación ha sido llevado el Bebé Mono ahora? ¡Mmm Psalm zoomando a email! ¿A qué es eso? ¡Ok! ¡O affectations! ¡Wow! ¡Cuántos caramelos de colores! ¡Mmm! ¡Yamí! 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 ¡Да! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Han encontrado la llave! Ok ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Cuántas palomitas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El bebé mono ha encontrado la llave! ¡Ok! ¡Wow! ¡Cuántas máquinas esprendedoras! ¡Sup drinks here! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡El bebé mono quiere comprar un refresco! ¡I want to buy coca-cola! ¡Ok, Bonbon! ¡Mira qué rico bebe el bebé mono! ¡Hey, you! ¡Hey, you! ¡What! ¡Money! ¡Ok! ¡Thank you, Bonbon! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡I want a giant can of coca-cola! ¡Mmm! ¡Money! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh, ¿qué intentará hacer el bebé mono ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡La lata de coca ha volado hacia el cielo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Una lata gigante de coca-cola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Mira qué rico bebe el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué barriga tan grande tiene el bebé mono! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bebé mono! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡El bebé mono está viendo la televisión! ¡Mmm, yummy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira qué rico come a Blacks el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Ay, se acabaron los snacks! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El espejo duplicó la caja de snacks! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ay, cuántas cajas de snacks! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ok! ¿A dónde llevará el bebé mono todas esas cajas de snacks? ¡Ok! 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 ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡El bebé mono los ha traído para compartir con el cachorrito! ¡Wow! ¡Una casa gigante de snacks! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira qué deliciosos! ¡Comen los dos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ahí va bebé mono de compras! ¡Wow! ¡Ay! ¡Un temblor! ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Una cucaracha! ¡Qué susto! ¡Bebé mono! ¡Oh no! ¡Menos mal que solo fue un sueño! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Qué delicia ver a los dos comer helado de frutas! ¡Se comieron todo el helado! ¡Oh, no! ¡Ahí está Bebé Mono viendo videos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué tristeza! ¡Pero se ve Mono ir al baño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se acabó el papel higiénico! ¡Oh, no! ¡Vamos a comprar papel higiénico ahora! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Trae el papel de una vez! ¡Ok! ¡Ahora que tenemos papel, podemos usar todo lo que queramos! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Bebé Mono está comiendo sandía! ¡Mmm! ¡Y ahí! ¡Bebé Mono se la está comiendo toda! ¡Oh, no! ¡Bebé Mono está listo para bañarse! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahí viene el patito! ¡Vengo a jugar con el perrito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Pero no estás nadando juntos! ¡Es tan adorable! ¡Ahí viene Bebé Pato a jugar con el cachorro! ¡Wow! Bebé Mono está lavándose las manos ahora ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué adorable! ¡Espera Bebé Mono nadando con él! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay demasiadas burbujas de agua! ¡Wow! ¡Jajajaja! ¡Halo! Ver a los dos jugando juntos es tan encantador ¡Ah! ¡Bebé Mono ya está despierto! ¡Bebé Mono está haciendo papas fritas ahora mismo! ¡Qué delicia ver a Bebé Mono comiendo así! ¡Muy a mí! ¡Hello! ¡Wow! ¡Los dos quieren nadar juntos se ven tan adorables! ¡Wow! ¡Halo! ¡Bye bye! ¡Hola! ¡Oh, bebé mono! ¡Tengo a jugar con el cachorro! ¡Mmm, yummy! ¡Mira los dos comiendo helado de frutas! ¡Se ve tan delicioso! ¡Oh, bebé mono! ¡Ahí va bebé mono listo para nadar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡El perrito está aquí para jugar con bebé mono! ¡Oh, bebé mono! ¡Ok! ¡Pero los dos nadar juntos es tan adorable! ¡Los dos están comiendo sandía y se ven deliciosos! ¡Oh! ¡Bebé Mono está yendo a lavar la ropa! ¡Bebé Mono durmiendo es tan lindo! ¡Oh! ¡Bebé Mono está soñando! ¡Oh! ¡Bebé Mono está soñando! ¡Están jugando juntos! ¡Bebé Mono vino a jugar con Bebé Koon! ¡Vamos! ¡Qué lindo se ven Mono y Bebé Koon nadando juntos! ¡Vamos! 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 Ok Wow Aprender la ropa de Bruno Ok 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 Wow Oh no Parece que va a jumpar Oh no Ok Wow Mmm Yummy Let's go A venido a jugar Oh no Levántate Bebé mono Mira el bebé mono Llega al baño Que gracioso Ja 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 Wow Wow Oh no Vamos al supermercado Vamos a comprar cosas Wow Ok Vamos a pagar Hello Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Mira al bebé mono cocinando fideos! ¡Mira esos fideos con huevo! ¡Se ven deliciosos! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Guau! ¡El bebé mono se ha comido todo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡El vericono está yendo al supermercado! ¡Ok! ¡Vamos a llevar las compras a casa! ¡Ok! 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 ¡Ay no! ¡Parece que va a llover! ¡Ok! ¡Ay no! ¡Está lloviendo mucho! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Te has ensuciado todo! ¡Bebé mono! ¡Ok! ¡A lavar la ropa! ¡Ah! ¡El patito está nadando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡El perrito perdió el avenido a nadar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira como nadan juntos! ¡Qué divertido! ¡Mira como nadan juntos! ¡Ah! ¡El bebé mono está cocinando videos! ¡Guau! ¡Mira como come el bebé mono! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡El bebé Mono se ha comido todo! ¡Ah! ¡El mono está cosechando sandías! ¡Ay no! ¡El carro del mono se ha roto! ¡Ah! ¡El perrito vino a ayudar al mono! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Los dos vinieron a la barra a jugar con el conejito! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira como comen la sandía! ¡Se ve deliciosa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡El mono y el perrito se han comido todas las sandías! ¡Ja ja! ¡Ahí va el mono! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mira como come sandía el mono! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Oh! ¡El patito vino a jugar con el perrito! ¡No se volan juntos los dos! ¡Qué adorable! ¡Guau! ¡Ah! ¡El mono está llevando al papito de vuelta a la granja! ¡Guau! ¡Bye, bye! ¡Hello! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Qué rico se ven los dos comiendo helado de sandía! ¡Ay! ¡El mono está durmiendo tan fiertamente! ¡Despierta, mono! ¡Es hora de jugar! ¡Guau! 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 ¡Qué lindo se ve tomando su juguito! ¡Guau! 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 ¡Ve al mono durmiendo! ¡Qué lindo! ¡Oh, no! ¡Se acabó toda la cañera! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico se ve el mono comiendo! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Ah! ¡El mono fue al mercado a comprar estas frutas! ¡Ok! ¡Ok! ¡El mono trae las frutas para compartir con el perrito! ¡Mmm, yummy! ¡Qué divertido ver a los dos comiendo frutas juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta, mono! ¡Mira, mono comiendo caramelos! ¡Qué delicioso! ¡Ah, estos patritos! ¡Qué lindos son! ¡El perrito vino a jugar con los patitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡El mono está aquí para jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira al mono nadando! ¡Se ve tan bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira todos jugando juntos! ¡Son tan adorables! ¡Patito, ven a nadar con el mono! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, yummy! ¡Ah, el mono está comiendo caramelos! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Guau! ¡Estas nubas se ven deliciosas! ¡Ah! ¡El perrito está jugando con el grillo! ¡Guau! ¡El Raúl está aquí para jugar con el perrito! ¡Guau! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Guau! ¡Mira a todos jugando juntos! ¡Qué divertido! ¡Los dos durmiendo se ven tan adorables! ¡Guau! ¡Huevos listos! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Se ve delicioso como el nono come! ¡Ahí viene el mono con frutas para comer con el conejito! ¡Mira a los dos comiendo frutas para comer con los eveos! ¡Am! ¡Am! ¡Te ven tan sabrosos comiendo juntos! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Mira a los dos comiendo juntos! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ahí viene el perrito para jugar con este conejito! ¡Mira cómo los dos juegan a perseguirse! ¡Estás divertido! ¡Oh no! ¡I'm sorry! ¡Hello! ¡Qué bien se ve en el perrito y el monito comiendo sandía! ¡Wow! ¡El mono está yendo al supermercado! ¡Hay tantos globos de colores! ¡Wow! ¡Compra esos globos! ¡Monito! ¡Ok! ¡Vamos a casa con nuestras cosas! ¡Ja, ja! ¡Abramos esos globos! ¡Monito! ¡Wow! 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 Con el perrito para jugar con este mono. Mira a los dos jugando con los juguetes nuevos. ¡El mono y el perrito están jugando juntos! ¡Son tan adorables! ¡Ah! ¡El mono se está cepillando los dientes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Un huevo de colores! ¡Ah! ¡Son los pececitos dorados! ¡Mira el mono jugando con los pececitos dorados! ¡Qué adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Otro huevo de colores! ¡Guau! ¡Un patito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Otro huevo de colores más! ¡Qué genial! ¡Buenos huevo de colores! ¡Buenos huevo de colores! ¡олот Sentado! ¡Buenos hueve de colores! ¡ AJ, baby! ¡Sí! ¡Buenos huevo de colores! ¡Buenos huevo! ¡M malo! ¡Hola! ¡Wow! ¡Una banana! ¡Se ve deliciosa! ¡Jeje! ¡Ah! ¡El mono está comiendo frutas ahora! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El mono está recolectando sandías! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡El carrito del mono se ha roto! ¡Ah! ¡El perrito está aquí para ayudar al mono! ¡Ah! ¡Los dos van a la granja ahora! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira al mono divirtiéndose con el patito! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Mira al perrito jugando con el patito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Los dos comiendo sandías se ven deliciosos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ah! ¡El mono está cuidando las frutas! ¡Ah! ¡Una lagarquita! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Cuidado el mono! ¡Oh no! ¡El mono está todo sucio! ¿Estás bien? ¡Hey! ¡I'm fine! ¡Ok! ¡Hora de lavar la ropa! ¡Mono! ¡Ah! ¡El mono está durmiendo! ¡Tan lindo! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Wow! ¡Una sandía enorme! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se ven los dos comiendo sandía! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se ven los dos comiendo sandía! ¡Wow! ¡Hoy el mono va a nadar! ¡Van a dorarle! ¡Mmm! ¡Mira al mono jugar en el tobogán! ¡Tan lindo! ¡Wow! ¡Muchos globos de agua! ¡Me encantan! ¡El mono está jugando con los globos! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡El papito ha venido a nadar con el mono! ¡Mira al mono jugando con los globos de agua! ¡Es hora de comer, monos! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Oye, perrito! ¡El mono ha venido a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡El mono tiene muchos huevos de colores! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Es un herido! ¡Tan adorable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ja, ja! ¡Vamos! ¡Luego tiene un patito! ¡Tan lindo! ¡Oh! ¡Es un pez dorado! ¡Tan hermoso! ¡El mono trajo el patito a la granja! ¡Oh! ¡El riso también vino a jugar con los patitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a nadar juntos, chicos! ¡Mira los dos jugando juntos! ¡Tan divertidos! ¡Oh! ¡El mono está comiendo un arrebanado de pan! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡El mono fue a visitar a la ardilla! ¡Oh! ¡El mono está jugando en el tobogán! ¡Le encanta! ¡Guau! ¡Guau! ¡El cachorro también vino a jugar aquí! ¡Guau! ¡Mira los dos jugando juntos! ¡Son tan adorables! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hay tantas pelotas de colores! ¡Guau! ¡Mira los dos jugando con las pelotas! ¡Es realmente encantador! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Fresas! ¡Muchas fresas! ¡Vamos a recolectar fresas! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ok! ¡Ay! ¡Corre, mono! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Es un chico feo! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Ew! ¡Vamos, patito! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El chico feo se ha ido! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo, mono? ¡Wow! ¡El bicho feo ha sido atrapado! ¡El mono es genial! ¡Heló! ¡Vamos a nadar con el mono, patito! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ah! ¡El monito está cepillándose los dientes esto mañana! ¡Mira cómo se frota la boca el monito! ¡Es tan gracioso! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡El monito está lleno de compras! ¡Hay tantos juguetes nuevos! ¡Guau! ¡Volvamos a casa! ¡Monito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira los juguetes! ¡Mira los juguetes nuevos! ¡Es tan emocionante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, vaya! ¡Esos dulces se ven deliciosos! ¡Mmm, yummy! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!